El presidente Daniel Novoa, acompañado por su ministro de Energía, Roberto Luque, realizó una visita a la Central Hidroeléctrica Mazar el pasado 7 de mayo, con el objetivo de abordar los desafíos en el suministro de energía. La Central Hidroeléctrica Mazar, ubicada estratégicamente entre las provincias de Azuay y Cañar, desempeña un papel fundamental en la distribución de energía a nivel nacional, gracias a su capacidad de almacenamiento y su función de abastecimiento a otras centrales como Molino y Sopladora. Durante la visita, si bien se esperaban declaraciones del presidente Daniel Novoa, fue el ministro Roberto Luque quien resaltó la influencia de las condiciones climáticas favorables en la notable recuperación de los niveles de agua en el embalse de Mazar, puesto a que sostiene que ha logrado recuperar aproximadamente 18 metros, lo que representa el 35% del volumen útil del embalse. Además, señaló que si las condiciones continúan de esta manera, es posible que en un mes y medio o dos se logre la completa recuperación del embalse. Tras el recorrido, las autoridades mantuvieron una reunión técnica para discutir acciones estratégicas futuras, centrándose en el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el complejo hidroeléctrico, que incluye Amazar, Molino y Sopladora. En cuanto a los cortes de luz, que iniciaron en abril de 2024, se anunció su suspensión temporal hasta el próximo 12 de mayo, debido a la mejora en las condiciones de los caudales que alimentan las principales hidroeléctricas del país. Esta decisión refleja la importancia de la gestión eficiente de los recursos hídricos y el monitoreo constante de los cambios climáticos para garantizar la seguridad energética del país. Para Última Hora Ecuador, Ariana Navarrete